buenas amigos que tal estáis chavales hoy os voy a hablar de silent hill 2 me lo he pasado es un juego que ya llevamos tiempo esperando se trata lógicamente del remake de un clásico de la época de la playstation 2 el juego silent hill que salió su segunda parte y que bueno en esa época pues tampoco era el juego pues mejor valorado bueno no sí que verdad que se ha ido valorando muchísimo más con el tiempo y se ha ido descubriendo pues la joya que es porque es una joya este juego es buenísimo vale el original bueno pero qué tal es este remake en la precisión 5 y pc que es donde ha salido pues bueno tengo que decir que he tardado unas 20 horas o casi 20 horas he estado jugando bastante tranquilamente ahí buscando todos los secretos o intentando al menos y en el modo normal también en el modo normal de lo que serían los puzzles pero bueno tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas y de aquí viene este análisis porque vamos a hablar pues como digo de lo bueno y de lo malo de lo que a mí me ha parecido y eso hablando de un fan total de lo que sería esta saga especialmente de la primera parte hasta la cuarta vale que eso para mí lo mejor es a elegir y en mi opinión el 2 es precisamente el mejor veamos para empezar yo tengo que decir que yo no tenía total confianza en este equipo blubertín porque bueno es una compañía desarrolladora que tampoco quisieran pues los mejores juegos de miedo algunos de ellos pues son aceptables y claro cuando le dieron pues la oportunidad de hacer este salen hill 2 pues lógicamente yo no tenía pues total confianza pero básicamente por los trabajos que tuvo anteriormente pero vamos a ver yo tengo que decir una cosa yo nunca hablé mal del juego o sea nunca dije que fuera una lo que sabía ni nada así que verdad que tuvo un trailer que fue algo regular solamente mostraba pues combates pero vamos próximamente ya empezaba a mostrarse más cosillas de juego y yo ya lo tenía reservado mucho antes incluso de los últimos trailers que fueron sacando por tanto yo pues no es que tuviera mucha confianza pero tampoco será perdí vale a este equipo y por lo que ha salido pues no le ha salido en nada más hay que reconocerlo blubertín ha sido muy respetuoso con el juego con el juego original básicamente es el mismo pero sí que se ha ido ampliando lo que son las zonas como por ejemplo los apartamentos sobre el hospital pues tiene más habitaciones y bueno el diseño del mapa también se ha cambiado pero igual que como se tiene el juego original me refiero y tú cuando juegas pues nota que es el mismo juego pero con un diseño de los escenarios distinto pero está muy bien se ve tal como eran en el original como digo y eso pues se le da un plus porque está claramente jugando un sale y gil de verdad pero además ha sido respetuoso con lo que sería el audio o los sonidos que son muy muy de terror japonés y se nota se nota bastante que en eso pues se han conseguido un nivel muy bueno yo creo que este juego en lo que sería el diseño de audio es de los mejores hay que reconocer lo que está muy bien para ganarse el goto y al menos en eso vale en lo que sería el audio de hecho es terrorífico da bastante miedo en el juego y sobre todo en una parte de lo que es la zona de las prisiones esa zona es yo ahí fue cuando dije aquí ya aquí ya se acabó chavales aquí ya se acabó aquí hay que pasarlo mal y punto y ahora hablando de lo que sería la jugabilidad tengo que decir una cosa aquí pues mira yo creo que ha superado bastante al original el original el sistema de combate era un pestiño y yo creo que era lo peor del juego ya se le perdona porque era un juego de miedo pero sí quería decir que el sistema de combate era muy malo pero malo 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 de cojones en este pues no es el mejor sistema de combate para un juego de miedo pero está muy bien te puede esquivar los ataques los enemigos no son tan simplones pueden esquivar también tus ataques y eso le da como digo pues un punto más divertido al juego que lo hace mejor o sea el juego es más divertido que el original pero aquí tengo que comentar una cosa y es que hay algo que no me gusta que es un poco más largo dirá bueno es bueno que sea largo yo creo que los juegos de miedo no es importante que sean tan largos o sea yo prefiero que dure pues 8 horas que 20 y se te empieza a repetir mucho las mecánicas sobre todo lo que el combate es que se alargan demasiado en algunas partes incluso está constantemente de combate constantemente matando a los enemigos pasa a la siguiente zona y ves que todavía sigue luchando contra enemigos pasa a la siguiente zona y todavía sigue luchando contra enemigos y te das cuenta de ser yo por favor dame un momento de respiro porque ya estoy harto de matar pues bichos asquerosos enfermeras y todas sus muelas bueno es una cosa que como el juego es bueno en lo que la jugabilidad pues se le puede aceptar pero creo que ese sería un punto negativo punto positivo que gana en lo que sistema combate pero un punto negativo en el que se repite mucho pues las partes de acción no tanto como en los últimos resident evil también hay que decirlo pero así que se ha aumentado respecto al original luego los gráficos hay que decir que son increíblemente buenos nada que ver con lo que dice alguno que tiene gráficos de playstation 3 pero qué cojones tío no tiene gráficos ni de play 3 ni de play 4 ojalá tuviera los gráficos de play 4 los que tiene este juego pero hay que reconocer que la precisión 5 pues se nota que le cuesta mover el juego en el modo rendimiento pues el juego va bien pero sí que se notará rascada algunas veces y en el modo de calidad se ve increíblemente bien el juego mucho mejor más nítido con mejor iluminación pero sí que va a 30 fotogramas por segundo y a veces también tiene algunas rascadas no va perfecto los 30 fotogramas como algunos dicen no y ahora sobre la música tengo que comentar que a ver me gusta mucho la de este juego es muy buena pero tengo que decir que es buena música pero a mí personalmente me gusta más la del original sí que es una versión más moderna por decirlo de alguna manera pero yo creo que la versión original era como más importante tenía más protagonismo se notaba más y como he dicho anteriormente era más melódica pero bueno ya el tema del audio es brutal el audio del juego como he dicho antes es brutal y todo dice una cosa los enemigos de este juego gracias al cambio de jugabilidad pues se han mejorado muchísimo algunos de ellos precisamente el que tiene cuatro patas ese es terrorífico es perdón ante ese enemigo se esconde detrás de los huecos te estáis esperando y no se escucha la radio eso es una botada no se escucha la radio y cuando aparece de golpe te pega un susto impresionante la verdad que los enemigos se ha mejorado mucho y ese para mí es el mejor del juego sobre lo que sería el aspecto de diseño del juego lo que es la estética que tiene a mí personalmente el protagonista se ve bien james personalmente me gusta más el diseño estético del original es como que me da más yuyo no sé cómo explicarlo pero lo veo más como terrorífico no sé es extraño que hay que decir que esas animaciones la hizo un solo hombre y eso parece una tontería pero no porque uno se pone a ver los vídeos y se hostia a ver así nota que ha pasado el tiempo pero es que tiene más de 20 años y lo hizo una persona la animación y la animación está hecha a mano o sea moviendo cada parte de la que hay de la animación y a diferencia de la versión de este remake que seguramente esté hecho con captura de movimiento y yo no todo no ser más natural incluso la de la versión antigua pero le veo las muestras de la cara le veo no se da con más miedo el juego a mí personalmente las animaciones originales me gustan más y en este pues la alargan también un poquito innecesariamente porque te cuentan cosas que tampoco son unos añadidos importantes pero no quiero criticarlo en eso porque hay que decir que prefiero esto la verdad prefiero esto a cualquier otra que nos saquen y que hicimos los peores aquí al menos respetan como digo respetar original y lo que sale de lo original también sale aquí idéntico es un juego altamente recomendado para mí uno de los mejores juegos de miedo y habló bertín pues que queréis código chavales si ha hecho este trabajo pues elegidos porque no podría hacerlo con un salen hit 3 o un salen hit 1 o incluso un nuevo salen hit yo la próxima vez si se sabe algo de ello y quieren hacer un nuevo salen hit pues sinceramente después de lo que han hecho con esta segunda parte pues me tendré que fijar más es un nuevo trabajo saber qué tal porque con este juego lo han clavado en fin amigos ya me diréis a la cara de comentario que ha parecido este análisis de salen hit 2 remake para el ps5 y pc juego te recomiendo y decimos en la cara de comentario como digo y recordar chavales dale el like si gustó este vídeo suscribiros en lo que no estáis da la campanita más aviso de nuevos vídeos que vaya sacando y hasta la próxima adiós 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 adiós